¿Matemática en kinder? ¿Tan pronto? Sí, ya que su hijo está en kinder, se espera que este año va a aprender a sumar y restar números entre 1 y 5 mentalmente. Esto toma práctica, y al principio, probablemente estará indeciso o inseguro. Pero con el tiempo, podrá contestar con rapidez y con precisión. Y para el fin del año, podrá hacerlo de memoria. ¿Cómo saber si su hijo va bien en matemática? Al final del año, los niños de kinder pueden sumar y restar números entre 1 y 5 con rapidez y precisión. Saben la respuesta correcta de memoria.